ay 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 le tomo una foto ahí a don religio de doña berta a don religio y a doña berta ay doña visita también igualita o que? naa esa es que ya no la conozco ay es la que está en Palagacho? si ay hay que ir otra me estaba diciendo Lore dice y donde vive don religio? ay enfrente de mi abuela del otro lado las de la bulla ay mero llegale ay andita con esto me muerto no tiene un mítico no tiene un mítico prendela tío prendela ven si ay suba la llanta para que la desponchen si la vamos a llevar de la tabachera de Palagacho si Palagacho ahi esta vamonos sale tía y nos vemos ahorita al rato entonces nos vemos al rato ya dale sale y Dios los bendiga hasta luego ну al rato en правa no